Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Hoy os traigo mi equipo de la liga española, de la liga BBVA Es un equipazo y lo importante es, es muy bueno y es asequible para todo el mundo, vale? Incluye jugadores caros, si, pero incluyen otros que son también muy buenos Y también están bastante baratos después de la subida, bueno, la subida Después de la bajada de precios que se ha producido en el mercado Así que es una plantilla muy asequible y que podéis conseguir sin problema Así que bueno, comenzando con la formación 4-2-3-1, vale? Para que el centro del campo pueda tocar Incluye dos medio centros defensivos, vale? Y Andrés Iniesta de medio centro ofensivo Ojo con eso, me equivoqué al comprar las cartas Porque no tenía, decidía la alineación, si los jugadores, pero la formación no Así que ya por pereza no los cambié, pero quedaros con eso Cefa Abrega, de medio centro defensivo Junto con Xavi Hernández y Andrés Iniesta de medio centro ofensivo MCO Porque es un poquito más rápido, vale? Entonces para acompañar las contras nos viene mucho mejor que los otros dos Bueno, comenzando por el portero Iker Casillas En mi opinión, el segundo mejor portero del juego Después de Manuel Neuer Y así lo dice la media El único inconveniente que es un poquito bajo, pero para la liga española Pues el porterazo que podemos conseguir sin ningún problema Si no tenemos a lo mejor tanto, pues tipo Courtois, no? Pero lo probé y no me convencía mucho Se las come un poco, vale? Casillas sin duda Ya estáis viendo, pues 90 de reflejo El salto, porterazo No hay mucho más que decir aquí Bueno, la defensa Pues el lateral izquierdo Jordi Alba 92 de ritmo, es su punto fuerte Nos viene muy bien para intentar cortar el centro Bueno, el centro Antes de que se produzca el centro, vale? Con la velocidad podemos intentar evitar que el atacante Pues realice el centro No tan odiado por todos en este juego Y luego incluye También el regate lo tiene bastante bien Así que cuando sube al ataque Nos viene bien que tenga algún tipo de regate para realizar Y poder safarnos de los rivales, vale? Bueno, pasamos al defensa central Sergio Ramos Para mí el mejor defensa del mundo Junto con Thiago Silva Y bueno, punto fuerte de Sergio Ramos La velocidad es un central muy rápido Que como ya sabemos comenzó de lateral Y se reconvertió en central Y bueno, pues triunfazo, no? Punto fuerte también La defensa 84 y de cabeza, vale? De cabeza, ojo al dato 86 de las clavas en los corners Y para despejar también muy bien Y lo digo siempre en casi todos los vídeos Que eso es un dato muy importante Sobre todo para despejar balones Vale? Y la velocidad Bueno, Piqué Más de lo mismo Es muy alto Nos viene también muy bien Para lo que acabo de mencionar antes Es un poquito menos lento Pero no importa, vale? Tenemos a un hombre rápido Como es Sergio Ramos al lado Y a otra moto Que es Daniel Albert Que también está ahí Y ojo 86 en defensa Piqué Ojo al dato Y bueno 1900 monedas que me ha salido Así que ya estáis viendo Que el equipo es bastante bueno Y muy barato, no? Daniel Albert Otra moto Para lo mismo que Jordi Alba El más rápido que podemos tener De lateral derecho Si no tenemos 13.000 monedas Pues Juanfran Que vale bastante menos Creo que mil y pico Y es el sustituto, de acuerdo? Lo mismo Para frenar Intentar que la gente no centre Y pues bueno Para el ataque Algún regate Y algún zambopazo Bueno Puede que tenga, vale? El tiro Como digo 72 Yo le pondría un poquito más Incluso 76 Porque le mete bastante fuerte Y de lejos, vale? Y nada El centro del campo Cefabrega, vale? Me gusta mucho, vale? Es un poquito lento tal vez Pero mete unos muy buenos pases Y el tiro Y bueno Ya estoy viendo 90 en pase Y el tiro también Es erróneo Yo creo que tiene incluso 82, 83 Me las clava De fuera del área, vale? Y bueno Pues el regate también Que nos viene muy bien Para driblar A los adversarios, no? No es necesario Que tenga a lo mejor 5 estrellas, no? Pero siempre algún regatito Que te puede sacar Y te puede venir muy bien Y 3200 monedas, vale? Y ahora vienen Los dos más caros Xavi Hernández Un pelotero muy bueno Pase 92 Nos viene muy bien Para hacer Los pases En largo, vale? Arras de suelo Sobre todo Para las contras A los extremos Y bueno Y bueno Pues el regate también Ojo, no? 86 Son sus puntos más fuertes, no? Tanto el regate Y el pase, vale? Para eso lo queremos, no? Para tocar Y bueno 25.000 A lo mejor un poquito caro Pero bueno Merece la pena Y Andrés Iniesta El pelotero por excelencia Vale? Ojo En pierna mala 4 estrellas Podemos tirar con cualquiera De las dos Y nos va a tirar Estupendamente 91 en regate Ya sabemos como regatea Iniesta Se regatea Yo que se Hasta quien sea Luego el pase También muy importante Para lo mismo, no? Para los extremos Un pase muy medio Y correcto, vale? Y el último pase Para el delantero también Que siempre es necesario Y esos son los puntos Más fuertes Que tiene Andrés Iniesta, vale? Bueno Ya el control de balón Y tal Que ya lo sabemos, no? 37.000 monedas Si no tenemos para tanto A lo mejor podemos poner A Luka Modric En su lugar Que vale Entró una 2.000 monedas Y es un buen sustituto Aunque bueno No es tanto Tan bueno como Andrés Iniesta Luego Medio centro Izquierdo Tenemos a Griezmann Vale? Un tío también Bastante bueno Que incluso lo podrían mejorar Para el año que viene He hecho un temporadón Con la Real Sociedad Es una bala El tiro también Es bastante poco En mi opinión Podría llegar incluso a 80 También la clava muy bien Sobre todo con el tiro En el exterior Yo como es zurdo Me abro muchas veces Hacia adentro Y le doy con el exterior Vale? Y muchas veces Van a las cuadras Lo que pasa que el portero A veces la para Pero vamos Que tira muy bien El regate ya lo estáis viendo 4 estrellas en filigrana También 84 en regate El tío es una puta máquina Y es muy barato Vale? Además nos viene mucho mejor Que Giovanni Dos Santos Que tiene más o menos La misma media Pero como es francés Pues se compenetra Con Karim Benzema Que ahora hablaremos De Di María De los mejores también Que están aquí Muy buenos atributos ¿No? El ritmo Su punto fuerte ¿No? La velocidad El tiro también Debería de tener muchísimo más Sobre todo Lo digo de nuevo Me abro hacia adentro Para tirar el disparo colocado Y las clavas De verdad Ya veréis algún gol Que tengo aquí Que he preparado Para el final del vídeo El pase muy bueno también ¿Vale? Para el delantero Alguien que tenga Un 83 de pase Pues le viene de perlas El pase va Va a ir a su sitio Y luego pues El regate también De dribbling Y la defensa también Podrían añadirle un poco Porque siempre Di María Se mata en todos los partidos Ayuda muchísimo En la defensa ¿Vale? Bueno El último ya Karim Benzema Messier Karim El tío es una máquina también Es muy baratito Punto fuerte Es muy alto ¿Vale? Para rematar en los cornes y tal O algún centro de cabeza Que siempre nos puede salvar De un apurillo Y los puntos fuertes Tiene fuerza ¿Vale? Y acompañado del 84 de ritmo Hace que a los defensas Le cueste mucho Quitarnos la pelota ¿Vale? Y cuando nos forcejea mucho Podemos sacar incluso faltas ¿Vale? Bueno Una falta a favor ¿Vale? Y el tiro también Muy bueno 82 está bien Incluso un poquitín más También tiene ese Esa exquisitez A ver si me sale El disparo colocado Muy bueno ¿Vale? Y eso Y también los zambos bazos Pues los mete estupendo ¿No? Y el pase Es lo único que yo le veo malo Pero no es que sea problema suyo Sino que es en el juego Que Bueno Los de EA Que le deberían de poner más en pase Porque Benzema siempre se está asociando ¿No? Con gente del centro del campo Y los delanteros ¿No? No es un delantero chupo Ni mucho menos Sino todo lo contrario Entonces el pase Deberían de mejorárselo Y luego Un pierna mala Cuatro estrellas Nos da igual la pierna Con la que le peguemos Que le va a pegar bien ¿Vale? Bueno chavales Este ha sido el equipo Espero que os haya gustado Os voy a dejar a unos Poquitos de goles Y muy guapos Para que los disfrutéis Y veáis como funciona Este pedazo de equipo Así que nos vemos En el próximo vídeo chavales Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Karim Benzema Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo